Emotivas estas imágenes cuando una reportera se reúne con su hijo tras un tiroteo. Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Moreno. El mayor temor que puede tener un padre es ver a su hijo en peligro, y eso es lo que le ocurrió a la reportera Alicia Acuna, quien le tocó reportar sobre un tiroteo que ocurría en la escuela donde estudia su propio hijo, en Denver, Colorado. La reportera de Fox News abrazó inmediatamente a su hijo, después de reunirse con él durante una transmisión en vivo, donde quedó captado el hermoso momento. El encuentro ocurrió en Denver East High School el miércoles, donde un estudiante disparó a dos miembros de esta institución. En el video se escucha a Acuna cuando le dice a sus colegas reporteros en el estudio que la disculparan, y de repente ve a su hijo caminando hacia ella. Lo siento, no he visto a mi hijo desde que todo pasó. Dísela también madre, quien se mostró emocionada poco después y dijo que no había forma de que alguien dejara pasar a su hijo en esta situación. En manera de apoyo, una de las presentadoras del canal le comentó que si quería salir de cámara se hiciera a un lado para estar con su hijo. Pero ella continuó con su cobertura de manera profesional asegurando que él estaba bien. Además explicó que su hijo era la persona que le había informado de lo que estaba ocurriendo dentro de la escuela sobre el tiroteo. La hija de la hermana de Acuna también estudia en esta escuela. Ella se escondió en un armario y también envió mensajes a su madre. Informan. Durante la baracera, dos personas resultaron heridas. El sospechoso fue identificado como este joven de 17 años, afroamericano, quien huyó de la escena y horas más tarde fue encontrado sin vida. Por más de 40 años, Mundo Hispánico ha sido referencia informativa en el estado de Georgia. La constante evolución y las necesidades de nuestra comunidad nos llevó a transformarnos y expandirnos por todo el territorio estadounidense hasta convertirnos en referencia informativa para todos los hispanos del país. Vive el cambio. Mundohispanico.com ahora es Mundo Now. Dos generaciones de información y entretenimiento al alcance de tus manos ahora en español e inglés. Mundo Now cuenta con ocho millones de usuarios únicos en nuestra página web cada mes. Más de doce millones de seguidores en redes sociales. Dieciséis premios Emmys en apenas tres años. Y en este dos mil veintidós traemos para ti nuevo contenido. Mundo Narco. Conoce las historias de los jefes de cárteles de drogas más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo Inspira. Los pastores Emilio Schumann y Eli Chávez nos guiarán en el camino espiritual para llevar una vida cristiana plena. Mundo Policial. Vive en vivo todos los operativos policiales de la mano de nuestro reportero Mario Guevara. Mundo Legal. Todas tus dudas en materia legal serán despejadas por los mejores abogados. Mundo Libro. Donde promoveremos la lectura e impulsaremos a los nuevos escritores a publicar sus obras. Mundo Kicks. Descubre el mundo a través de los ojos de un niño. Mundo Latin Fest. Música, diversión, cultura y entretenimiento en el primer festival de música latina de Georgia. Esto es solo parte de lo que traemos para ti en esta nueva etapa. Únete a nosotros, vive el cambio con Mundo Now y síguenos en nuestras redes sociales. Mundo.